El Servicio Departamental de Calidad Ambiental de la Gobernación de Santa Cruz se ha constituido en el municipio de San Ramón, más propiamente en el río San Julián, con la finalidad de atender la denuncia sobre una mortandad de peces que se dio lugar en la zona entre los días sábado y domingo pasado. Alertados nosotros por estas denuncias que se dieron a través de las redes sociales, nos hemos trasladado para realizar una toma de muestras de agua para medir parámetros físico-químicos, microbiológicos. Asimismo se van a hacer mediciones con un medidor multiparámetro. Estamos realizando sobrevuelos con dron para ver el área de influencia, ver las actividades que se desarrollan sobre la servidumbre ecológica de este río. Actualmente por el tema de las quemas, de los incendios forestales que se están dando, se han registrado bastante mortandad de peces en diferentes cuerpos de agua. En su mayoría esto es a causa de que cuando llueve bajan las cenizas al agua y esto provoca que disminuya el oxígeno en el agua. En función a las muestras de agua que nosotros estamos tomando, en tres puntos representativos de este cuerpo de agua, esperaremos a que el laboratorio nos pueda también dar los resultados de las tomas de muestras que hemos realizado. Entre 10 a 15 días ya podremos nosotros elevar un informe técnico donde se puedan dar las posibles causas de esta mortandad de peces. Mire, esto pasa casi todos los años, pero no con tal magnitud como pasó ahora, es por el tema de los incendios, sabemos siempre que los incendios causan desastres de todas formas, entonces por causa de la ceniza normalmente, que es lo que se conoce que ha causado la mortandad de estos peces, por falta de oxígeno. Entonces, una es que los peces mueran y otra ya que una vez están muertos se descomponen dentro del agua y la preocupación de nosotros era de que de este río es que se capta agua para procesarla y poderla enviar al pueblo para consumo. Entonces, agradecer a la gobernación también por el trabajo de apoyo que está realizando aquí al municipio, ya que allá en la gobernación se debe contar con laboratorios y todo eso para poder hacer los análisis al agua y así darle más tranquilidad a la población que es la que consume este agua.